A mí no me gustó, en verdad, pero... Yo sé, a veces son circunstancias que son dadas, según Staliznaski, y a veces no sé quién es que la da, pero son circunstancias que están ahí. Sí. Mira, te traje este restaurante del Chinolí, no sé si te gusta el Chinolí. Sí, está bonito, está acogedor. Sí, lo que más me gusta de este restaurante, que siempre me ha llamado la atención, es que todas las mesas que están detrás de nosotros son diferentes, pero este es la VIP. Claro. Este es la VIP. Me siento tan halagada por eso. De verdad, yo le dije al mozo, búscame la mesa VIP, porque de verdad yo quisiera que tú tomes en cuenta que yo quisiera tener una relación contigo. Me gustaría que vayamos a Nueva York, tú sabes que yo soy residente. Ay, Dios. Mira, lo que pasa es que tú no encuentras que vas muy rápido, o sea, ya irnos para Nueva York, eso es como demasiado pronto. Yo soy una mujer que me gusta así como la antigua, tomarme mi tiempo, que me cortejen, que vayan a pedir la mano donde mi mamá. Yo comprendo, yo estoy dispuesto a hacer ese preámbulo romántico, estoy dispuesto, pero que a veces hay que ser como los urológos, hay que ir al grano. ¿Entiendes? Uno tiene que definir lo que uno desea directamente. Entonces, yo, al ser residente y vivir en la calle 13 de Manhattan, yo creo que tú puedes vivir conmigo y yo te aseguro que tú vas a ser feliz en Nueva York. Tú sabes que tú me gustas mucho porque soy una mujer muy seria de mi casa, yo no sé, como que irnos para Nueva York es un paso como muy, no sé, como que tú no sientes. Y si después vas ahí, cuando uno te hallá, después tú no quieres seguir la relación conmigo. Mira, Jacqueline, desde que yo vi la pollina que tú tenías, me di cuenta que tú eres seria. Esa pollina, ropándote el ojo izquierdo, da a mujer seria por todos lados. ¡Claro que sí! Sí, entonces, de verdad, de verdad. Bueno, déjame hablar algo con el mozo, a ver si logro convencerte. ¡Mozoo! Saludos, buenas tardes. Hola, mozo, hola, mozo. Buenas tardes, bienvenido al restaurante Chinolí, con Tomo Jao. Gracias, me encanta este restaurante. ¿Me permite, mi amor? Debo decirle algo hermoso. ¿Qué van a pedir? ¿Qué van a pedir? Sí, antes de pedir, quiero que tú me ayuden en algo. Yo quiero que tú seas mi cómplice. No, 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 yo no hago robo ya. No, no, no. Yo quiero que tú seas mi cómplice en esta propuesta de matrimonio. Yo me he dado cuenta que las mujeres, cuando tú le haces una propuesta de matrimonio, te arrodilla, le enseña un anillo de diamante como el que yo tengo, se desgranan. Y te dicen sí, y están dispuestas a todo. ¿Qué usted va a pedir? No, no, yo no voy a pedir nada. Yo lo que quiero es que tú me grabe el momento, porque es importante grabarlo para subirlo a la vez. ¿A que yo lo grabe a usted? Sí, sí, claro. Tu trabajo va a ser grabar. ¿Pero con quién usted se va a casar? Con la joven que está ahí, se llama Jacqueline, esa mujer hermosa. ¿Usted se va a casar? Sí. ¿Usted es pariguayo? ¿Pero por qué pariguayo? ¿Usted no sabe lo que le pasa al hombre que se casa? ¿Qué le pasa? ¿Se jode? No, no. Lo que pasa es que esa mujer me ha prendado, ¿tú entiendes? Su olor, su voz, su inteligencia. Todo asfixiado, yo quiero casarme con él. No te cases con él, no te cases. Te va a casar viejo. Yo lo que quiero es que tú agarres el celular y me grabes la propuesta de matrimonio. Está bien, está bien. Para yo subirle a las redes y ya, eso es todo. Está bien, está bien. Nos fuimos, nos fuimos, está bien. Listo, arrancamos. Jacqueline, mira. Espera, 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 espera. Pero dame un segundito. ¿Qué fue? ¿Y tú le vas a pedir matrimonio a ella sin presentar? ¿Y hay que presentar? Claro que hay que presentar. ¿Pues yo si hubiese sabido que buscaba a Michael Miguel? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Roberto, ella es Jacqueline. Roberto, presente. Y con ustedes, Roberto y Jacqueline. Pero debería hacerlo a la cámara, bendito loco. Ah, sí. Bueno, mi gente, gracias por estar ahí. Yo estoy aquí y ahora vamos a presenciar la pérdida de matrimonio de Roberto a Jacqueline. Perfecto, graba. No, no, papi. Para, 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 para. Dame un segundito. Lo va a hacer con el pie izquierdo. Este es mi pie derecho. No, pero te arrodillaste con el pie izquierdo. Ah, el izquierdo está abajo. Ah, todo lo contrario. Ah, que debe estar de trabajo. Claro, es, es. Ah, porque esto es una buena posición. Claro, claro, claro. El pie del corazón. Claro. Pero el corazón no. No, 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 espera. O sea, Jacqueline, mira. No, 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 no. Espera, dame un segundito, dame un segundito. Mira, es que este celular, no, yo no creo que sea de lo bueno. Porque es que esos pixeles de ese celular no son muy buenos. ¿Cómo se te siente? ¿Cómo se te ciento veinte? No, hay que buscar un celular que grabe a mil ochenta como mínimo. Eh, 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 el de ella, mi amor, me lo presta un momentico. El de ella graba a mil ochenta pixeles. El de ella. Graba con ese, graba con ese. No, yo ahorita, ya ustedes están ahí. Jacqueline. No, no, no. Este año, yo tampoco. Oye, espera, espera, espera un momentico, un momentico, mi hermano. El asunto es que me grabe. ¿Cuál es tu problema? No problema tienes tú que te vas a casar con la mujer mía. Ella es Jacqueline, mujer, hermano. ¡Ah! 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 ¡Ah!